Si esto se resume bro, te resume bonito Y nos vamos contra el tren Vamos contra el tren bro, vamos contra el tren más duro, si o no La gente le está pidiendo a gritos en los comentarios Por favor que vamos contra un tren más duro Y le chocamos contra el muro bro Vamos a buscar otro tren derecho Vamos a comprobar si es que se descarrila con cualquier cosa El tren o solo con Hulk Muchachos, ¿y el tren? ¿Qué pasó? Ah sí, mi hermano Oye, que no hay ni un tren bro ¿Qué pedo? Se han ido de cuarentena los trenes En busca de un tren de ciño mi hermano Un tren de ciño muy tubuñiño mi hermano Fernandito es el de la derecha y Coach es el de la izquierda A ver, vamos por aquí mi hermano Bro, como que no hay ningún tren ¿no? Déjame, es porque no he tomado café Posiblemente que no me han tenido ¿Cuánto de chas le gusta el café bro? A mí me encanta bro Oh, ahí está el tren Ok Cobarde Y ahora El bro ya está tranquilo No, a ver, lo matan Fernandito Oh, lo trompillaron Ok Ok, ok, ok Vamos a hacerlo bien ¿no? Ahora sí Smash ¿no? Le damos smash bro Piumba Ah bueno Ah bueno What the fuck Bro, ¿y qué pasó con la parte delantera del tren? Bro, lo, lo, lo buggeé bro Oh men, ¿qué dice bro? Vamos a buscar otro tren de mis hermanos No sé, increíble Hulk Es muy increíble bro ¿Por qué huyes mi hermano? ¡Un perrito! ¡Wow wow! ¡Oh! Pulsa F para... Ok ¿Hay un contrareloj? ¿Quién quiere un contrareloj? Cuando eres increíble Hulk bro Ok, creo que se puede golpear así Oh, qué épico Qué épico What the fuck ¿Qué sonó? Suenó como una explosión Oh men Like si estás en contra bro Del maltrato de Animalation bro Yo soy el... La guardia nacional de perritos bro Nacional de verdad Mami que tú quiero Uh Oye, ¿se imaginan a Hulk dentro de este carro bro? ¿Se podrá? ¿Se puede entrar? Creo que no Ok, vamos en busca del otro tren Y ahora vamos a reventarlo bro ¿Qué onda mi hermano? Hasta luego Vamos a buscarlo mi hermano ¿Sabes qué? Pero necesito un amigo bro La vida es muy solitaria si voy solo Mira este bro Este bro que está yendo en moto bro Vamos a buscar al tipo que maltrata No, vieron, vieron, vieron What the fuck Súbete, súbete ¿Vieron eso bro? Se subió la moto Ok, 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 ok No Súbete, súbete Súbete, desgraciado Si no vas A la buena Vamos a las malas hermano Ok, tenemos de vuelta a Paco bro Paco Alberto está de nuevo con nosotros Mis hermanos Acompañándonos en esta aventura Paco Alberto Mi gran amigo bro Mi gran amigo fiel Paco Alberto bro Porque bro Está haciendo lo increíble Mira Y ni siquiera grita bro Ah no, sí Tiene miedo, tiene miedo Pero es normal bro Es nuevo Es nuevo mi amigo Tómame una foto bro Por favor Necesito un screenshot bro Y me lo envía por Instagram Porfa, ok Ok, ya Listo Paco Alberto Hasta luego Mami que tú quieres Aquí llegó tu tibú DUM Oh What the fuck Oh, Dios mío Siempre lo agarro en lugares cerrados Oh, ¿puedo agarrar esto? LOL LOL Mi hermano Tenemos un tren Soy un tren Francesco Virgolini ¿Qué pasa si Hulk va por el agua? Bueno, yo soy un tren bro Vamos a buscar un tiburón ¿Qué dicen ustedes mis hermanos? Y decimos Mami que tú quieres Aquí llegó tu tiburón Francesco Virgolini BUM Bro, yo siempre quería ser un tren bro BUM Ok, vamos a atropellar a todos los Fuera poli A ver, ¿a dónde lo lanzamos? Quiero que venga uno de estos de policía bro Digo, ¿cómo se llama esto? Un helicóptero Y lo lanzamos al helicóptero bro Oh, qué buena idea Mishifu Eres un gran genio bro Gracias, de nada Ok, vámonos por aquí Este tren era violento bro Ok, ok, ¿escucho tren? Digo, ¿escucho un helicóptero? ¿O me parece? Me parece creo, eh A ver What the fuck No No, ¿qué ha pasado mi hermano? ¿Qué ha pasado mi hermano? What Oh Que nos vamos Al mar A pelear contra tiburones bro ¿Qué hubo? ¿Qué hubo hermano? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ven aquí Soy un tren bro Oh Oh, lo mandé Bueno Ya que estamos ¿Qué hubo? ¿Quieren algo? Men ¿Te imaginas ser increíble Hulk bro? Y tú dices por la calle así No te importa nada Mis hermanos ¿Sabes? ¿Sabes qué? Voy a dejar de acá a un lado mi tren Porque es mi juguete preferido Y a ti te voy a agarrar bro Y te voy a mandar para allá ¡Hasta luego! Era un astronauta de sol bros Ven aquí Tú también Vamos a broncearte bro ¿Quieres un bronceado? Qué lindo que te queda ese look bronceado Ok, ahora sí Cogemos esto Eh, bueno, 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 bueno Míralo al otro Míralo al otro bro ¿No has visto qué le ha sucedido a tus amigos bro? ¿Qué pedo contigo? ¿Te gusta la... ¿Te gusta sufrir no? ¿Te gusta sufrir? Mira, 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 mira Ahí está tu amigo Visítalo Ah no, él es un ciudadano normal bro Vamos a lanzarle al agua ¡Chapuzón! A ver si cae el agua Uh, no, no, cayó Bueno, sí cayó el agua Cayó el agua No me pueden negar eso gente Cayó el agua Míralo, qué bonito Tiene sus lentes bro Oh, qué épico No, tómenme una foto con este bro Ok Me lo envían a Instagram, porfa A ver este bro Vamos a ver si te puedes tomar un bronceado Ya que estás con los lentes bro Y se fue bro Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Bro, no viene el helicóptero bro Yo que vengo así todo pacífico Busca de helicópteros Y nadie viene por... Ok, un helicóptero bro Lo lanzamos gente Lo lanzamos Ok Las manos arriba Todos en el chat Las manos arriba Las manos arriba ¿Quién quiere que el helicóptero caiga con el tren? Mis hermanos ¿Quién quiere que el helicóptero caiga con el tren? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu trencito mi hermano Vamos a subir a este edificio Increíble Hulk bro Y si es posible lo sacamos A ver A ver, es que lo tengo que apuntar bro Y es que no, no me deja Está esquivando Se está poniendo encima mío Porque sabe que le va a caer Su buen chocolate bro ¡Hasta luego! ¡Oh! ¡Épico! Macizo bro El macizo ¿Qué hubo? ¿A quién le gusta el carro? ¡Piumba! Te regalo un carro del año bro A ver, vamos a caer ¡Oh mira! Tenemos un amigo bro Y está manejando un carro bro A ver, vamos a llevar a este bro A la cima de este lugar Tengo esa curiosidad mis hermanos Bienvenidos a los que están entrando Los nuevos bro Un gran saludito a ustedes Vamos Con nuestro gran amigo acá ¡Uh! ¡No! Ok, sigue vivo Creo que no Vamos a buscar otro amigo A ver, a ti mi hermano ¡Pium! Ok Ahora contigo va a salir todo bien mi hermano No te preocupes A ver si llego acá Está difícil la situación ¿Sabes? O sea Con todo esto de la cuarentena bro ¿Sabes? Necesito dos policías bro Así torrando Ok ¿Por qué lo destrozo bro? Oh mira su cuerpo mojado bro Qué guapo se debe haber mojado Hulk A ver, a ver, a ver El baño de Hulk bro Hulk bañarse Hulk estar mojado Ok Me voy a llevar dos compañeros bro Estos no son Paco y Roberto bro Estos son Juan y Pancho Vamos con Juan y Pancho al mar bro Es que queríamos ir Era un día de playa común y corriente Y Juan y Pancho dijeron Vamos a la playa bro Con Increíble Hulk Y bueno ¿Qué pedo con ese carro bro? What the fuck? What the fuck? Bueno ya no hay carro Ahora si nos vamos Nos vamos mi hermano A la playilla Mira vengan estas palmeras bro Las palmeras indican que es Día de sol y playa bro Y si es día de sol y playa bro Es nuestro motivo de llegar Ahí si allá ¿Podremos pelear contra un tiburón bro? Es la pregunta que yo me hago Los bros están felices bro Mira están Están gritando de la felicidad bro Ahora si Mami que tu quieres Aquí llegó tu increíble Hulk Yo quiero llegar What the fuck? Oh puede ir por el agua Pero va caminando bro No nada No nada Se ve todo muy oscuro de hecho bro Vamos a salir Porque nuestros amigos Están muriendo ahogados bro Y no queremos que se mueran Si o no Ok ¿Sabes qué? Vamos a llevarlo a la cima del muelle A esta cosa Encima de esta cosa ¿Cómo se llama? Ok vamos a subirlos a la ruleta brusa A ver que sucede bro Ok ok Ahora si Ok ok Me tropiezo Me tropiezo Ok Ahí te dejamos bro Era un alma joven bro Tenía muchos años por delante Ok te vamos a llevar En nuestra memoria Te vamos a llevar Y te vamos a llevar Al cementerio de los vivos bro ¿Sabes qué? Se está haciendo de noche Eso es muy sad bro Toma ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo bro? ¿Qué estás haciendo? No Así no te vas a liberar mi hermano Eso no se hace Era un violento mi hermano Algo que no les he mostrado hasta ahora Es que tiene unos buenos super powers bro Incredibles Así que bueno Hola mi hermano Oh mira tengo un policía de cada tipo bro Tranquilidad Bro parezco un aplastador ¿Cómo se llama esto? Una prensa hidráulica Mis hermanos Soy una prensa hidráulica en persona Ok vamos a lanzarlo Me dicen que lo lance en el chat El chat manda Hasta luego A ver hasta donde llega bro Llegaré antes Que el suelo Uh bro Llegué perfecto bro Preciso ¿Vieron? Bro Nuestro compio ¿Vieron lo que acabo de hacer? ¿Qué dicen gente? ¿Saltamos hacia el zeppelin? ¿What? Ok ok ¿Saltamos hacia el zeppelin gente? ¿Ustedes me lo dicen? ¿Están diciendo si en el chat? Vámonos 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 por el zeppelin ¡Oh! ¡Lol! ¿What? Mira lo que queda bro Bro no queda ni 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 el conductor bro No queda ni aire en el zeppelin What the fuck man Bro necesito RPC bro RPC bro Cuando te chocan el pecho así Plum plum En el aeropuerto lo que podemos hacer Es Agarrar Y pelearnos contra Un avión gigante Y si vamos a la zona militar Podemos pelearnos Contra tanques Ustedes escogen en el chat Es más No sé si se puede hacer una encuesta Voy a hacer una encuesta ahora mismo gente Y voy a aprovechar y saludar Ese compa Nos lo llevamos ¿Qué onda mi hermano? ¿Te gusta dispararme sentado? Muy bien Vamos a irnos aquí Te voy a llevar Un viaje VIP mi hermano ¿Sabes? Vamos a ir juntos A por un gran Avión sóte bro ¿Saben qué? Porque los aviones llegan de vez en cuando ¿Sabes? Es como 5 minutos supongo Más o menos En el juego Nosotros podemos golpear al avión Y podemos mandarlo A la vergolini mi hermano Oh mira Caí de directo al avión bro Oh bro Ahí está el avión Vamos a por ello bro Y nos vamos contra el avión Oh Ven aquí perroski Lo puedo agarrar La gente lo pide La gente lo quiere Y si la gente lo aclama bro Es momento de que Hulk Vaya directamente a la base militar Bro ya tenemos comida bro Con los venados ¿Cuándo ha visto un stream Donde lleven dos venados A la base militar bro? Never in the life bro Ya estamos debajo De la base militar bro Vamos a entrar Como si es que fuéramos un carro bro Y ustedes saben Cómo entran los carros bro O bien entran por ahí O como lo descubrí Por uno de los compis Que estaba en el stream bro Cuando jugábamos juntos En GTA Online Fue Viniendo por acá bro Aquí Mami que tú quieres Aquí llegó tu venado ¿Se acuerdan cuando queríamos Robar un tanque bro? Y no podíamos bro Ahora mira Somos más fuerte que un tanque bro Ahora quien quiere un tanque Toma Tengo mis venados bro Son dos guantes de cuero Se imaginan Hulk Manejando un tanque bro A ver a ver ¿Podrá robarlo? Vamos a robarlo Róbalo Róbalo bro Róbalo Smash Bro what the fuck Bro momento What the fuck Miren cómo está ahí metido bro No Destruyeron el tanque Con esa exclusión Bro ¿Le han reventado mi avión? ¿Qué pedo? ¿Cuánta envidia bro? No No sean envidiosos No sean envidiosos bro ¿Te gusta reventar aviones no? Pues toma perruski Hasta luego Hasta la próxima mis hermanos Ahí atropellado bro Nos vamos Pal cielo bro Vamos a visitar otro planeta ¿Sí o no? Bro Para truncarme los sueños Son buenos estos desgraciados bro ¿Qué le decimos gente? ¿Les invito a que vengan al stream de Facebook? Ok Olvídalo Ya sabes que No sé Pero voy a poner una parte aquí Bueno Adiós Adiós Hasta la próxima Muchas gracias por asistir Tornistardos gente Y sin más ni menos Hasta luego